¡Hola amores! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seyla Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a cantantes callejeros. Se les llama callejeros mayormente porque cantan en la calle, pero no quiere decir para nada que no tengan talento. Os voy a enseñar unos cuantos vídeos de personas que cantan en la calle, que cantan muchísimo mejor que cualquier artista famosillo que puedan ser extraordinarios de la muerte. Quería recordaros sobre todo que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde podéis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Sabéis que soy yo misma la que os va a contestar a los mensajes. Suscribiros al canal, sobre todo eso es muy importante, ¿de acuerdo? Para seguir con el canal adelante y poder ofreceros pues diferente contenido. Y si os gusta el contenido, por supuesto, lo podéis compartir en vuestras redes sociales. Tenéis mi página web www.seylacarrascocantante.com que aparecerá por ahí arribita, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el talento callejero que hay por las calles de todo el mundo. Vamos a investigar un poquito. Oh, my love, my darling. ¿Os habéis dado cuenta que empieza ya sentado tranquilamente, verdad? Y como si nada, pues lo mismo, igual. Creo que incluso está en el mismo tono que la original. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado. Qué bonito vibrato tiene, ¿eh? Tiene un bonito vibrato espectacular. De hecho, es que siente la canción muchísimo. ¿Os habéis dado cuenta que está sentado y está dando vueltas? Como sabe que está por delante, por detrás, por el lado, por el otro lado. El público está increíble, ¿vale? Mira, ahí ha utilizado un poquito de tuan nasal. Tiene, creo intuir que tiene unos agudos extraordinarios, cuanto menos. Sabéis que voy a poner trocitos, ¿vale? Chiquininos de lo que me parezca más interesante del vídeo. Qué bonito Melisma, por el amor de Dios. Pero es que además es que tiene muchas cosas. Es que siente la canción. La siente totalmente. Siente la canción. Es brutal. ¿Os habéis dado cuenta del equipo que tiene? No tiene muchos recursos como para lucir esa voz. pero es que tampoco le hace falta o sea, si cantara pelo, tampoco pasaría nada, porque se lo escucharía de... madre un pequeño un pequeño flit con un pequeño melisma un vibrato extraordinario o sea, es espectacular este hombre no sé qué pichorras hace en la calle cantando seguimos, es que me pongo de mala leche y todo eso ha sido precioso porque to me ha subido una voz de cabeza extraordinaria con un melisma brutal no os podéis imaginar el talento que hay por las calles de todo, todo, todo el mundo sin excepción de ningún país cuidado, eh hay unas voces hay unas voces luego hay otros que son unos bodrios evidentemente que son los que están en la tele, ¿de acuerdo? aquí hay algunos que vamos que hay que echarles de comer aparte, ¿de acuerdo? que yo no sé qué hacen ahí siendo que hay artistazos artistazos que no se les conoce en la vida así que si queréis que siga investigando estas cosas de talento callejero dejarme aquí abajito en comentarios dejarme vídeos de gente que canta en las calles para hacer esta clase de vídeos para que las pueda conocer más personas y para que podamos compartir el vídeo porque esto tiene que conocerse en todo el mundo no tendría gracia si quisiera imitar al original porque el original ya existe lo cual él está haciendo su versión muy, muy, muy digna me pasó lo mismo con Ignacio Sagalá con la saeta que fue una demostración súper digna de estar en una final ¿de acuerdo? echaba de menos esos dejes andaluces fue muy digna de estar en un concurso y de tener la voz que tiene Ignacio Sagalá por supuesto tiene potencia tiene una potencia que es brutal una proyección que es brutal una proyección que es brutal hombre 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 es que no me extraña que la gente le aplauda por el amor de Dios y es que lo da todo lo da todo y más qué bonito eso cuando sube una voz de cabeza le queda precioso vamos a seguir con el siguiente ¿vale? y ahora mismo vengo empieza estupendo empieza estupendo con una voz media pero con un belisma extraordinario tiene unos matices muy bonitos en la voz tiene unos matices que son preciosos me gusta mucho cuando empieza el estribillo que hace ahí como un pequeño flip os habéis dado cuenta que corta un poquito la voz y sigue cantando ese es un flip una vez una vez Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I haven't met an angel in person And she looks perfect No, I don't deserve this You look perfect tonight Thank you guys, bravo, gracias Amila, thank you very much Son unos artistazos, literal Son unos artistazos, literal O sea, lo que tenemos en todo el mundo Es que talentos callejeros O sea, es que son cantantes callejeros Que se les llama callejeros porque están en la calle cantando Pero es que son cantantes Son talentos, o sea, literal Vamos por el siguiente ¿Os habéis dado cuenta? El público cuando empieza a cantarla Es extraordinario O sea, es extraordinario Creo que está en el mismo tono que la original Creo Ese vibrato Ese vibrato que no falté Es que visten mucho los vibratos Yo estoy acostumbrada a echar vibratos también Pero es que visten mucho a una voz cuando cantas, no sé No me fastidies Life has just begun Tercera octava del piano Eso ya es un poco más cómodo Evidentemente Más cómodo entre comillas, ¿vale? Para los hombres es mucho más fácil hacer los graves que los agudos Evidentemente Por eso la tercera octava para un chico es espectacular ¿Vale? O sea, es ya el máximo El máximo, por decirlo de alguna manera A no ser que seas de otro planeta, ¿vale? A no ser que seas de otro planeta La tercera octava del piano es algo brutal para un chico O sea, es brutal Es al tono más o menos que cantamos las chicas Carry on, carry on Carry on La La mayor Cuidado con eso Cuidado Una voz con mucho aire Pero controla, chaval, ¿eh? Controla mogollón O sea, controla muchísimo Ahora Seguimos en la tercera octava del piano, ¿eh? Cuidado Tercera octava Uno Dos Tres Es que se mueve en la tercera octava del piano O sea En la tercera octava del piano Se mueve todo el rato Es brutal, ¿eh? Es tono de chica, literal Y además es que satura y todo De la potencia que tiene, ¿no? De esa proyección que tiene la voz Satura Que a lo mejor no está acostumbrado a cantar con micrófono Cuidado Este se está quedando con todo Dios Se está quedando con todo el mundo So you think you can solve me and spit my eyes So you think you can love me and leave me to die Oh, baby You have to do this to me, baby Just nothing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me Es que, es que, es que, es que, es que, o sea, la tercera octava del piano, cuidado, o sea, tercera octava del piano, tono de chica, literal, o sea, la tercera octava del piano ya es tono de chica, ¿vale? O sea, es que, es que es tremendo, ¿eh? Se ha, se ha movido entre la segunda y la tercera octava del piano, cuidado, ¿eh? La segunda es algo más normal, ¿vale? Para, para, para un chico, ¿vale? La segunda octava del piano es la, algo más normal para un chico Pero la tercera ya es tono de chica ya, que le tienes que ahí apretar lo, lo que viene el asunto para esto, ¿eh? Vamos a continuar con el último que tenemos y a ver con qué nos sorprende Uy, además suena, suena al principio como Me ha sonado ese principio, el mismo tono El principio, pero no, no es esa canción, ¿no? No se le escucha muy bien, no está el sonido muy, muy, muy bien Si os dais cuenta, la mayoría de las personas que hemos visto anteriormente Tienen un equipazo, quitando también el de karaoke Evidentemente que el de karaoke tiene un equipazo bastante extraordinario El otro chico lo llevaba también pequeñito, ¿vale? Pero se le escuchaba bastante bien, cuidado, si le gusta, vamos Se le, se le escuchaba bastante bien para el equipo que tenía Y esta chica no se lo escucha mucho, la verdad ¿Se habéis dado cuenta el, el altavocico que tiene, eh? Ahí, ese altavocico Eso es bajo, ¿eh? Primera octava del teclado A ver, por lo que pone aquí, pone Muchacha que canta con un músico callejero O sea, lo cual quiere decir que la chica estaba paseando por la calle Y se ha acercado al cantante callejero y le ha dicho Quiero cantar una canción contigo Y el cantante callejero, pues le ha dejado cantar una canción con él O sea, literal Y hasta, claro, y al principio el vídeo salía como diciendo ¿Qué repertorio tienes, no? Para saber qué canción podemos cantar No hace los giros que podía hacer la original Pero evidentemente siempre lo hablo con vosotros Y siempre os lo digo O sea, si intentara imitar a la original Ya no sería ella Sería una imitación a la original, ¿vale? O sea, y ella le está poniendo su toque personal, ¿no? Que eso es lo bonito En todos los cantantes que hemos visto Cuidado, ¿eh? En todos los cantantes callejeros que hemos visto Todos ellos ponen su toque personal Y eso es lo bonito Siempre lo digo Creo que tiene muchísima voz para el altavocillo tan chiquinino que lleva Será que a lo mejor el altavocillo chiquinino Evidentemente era para él Que a él no lo hemos escuchado cantar, la verdad Que era el que estaba ahí cantando Pero se ha acercado esta chica Que ha dicho Oye, pues quiero cantar contigo Pues venga, ponte a cantar conmigo Pero tiene un altavocillo que no le hace justicia A la voz que tiene la chica La chica canta muy bonito Canta precioso ¡Bravo! ¡Bravo! ¿De dónde vienes? ¡Indonesia! ¡De Indonesia! ¡De Indonesia! Ya veis Ya veis Que el talento Está por todo el mundo Ya veis Que el talento Existe en todo el mundo Y ya veis Y ya veis Que hay gente Que canta 45.000 veces Mejor Que otros cantantes Que puedan salir En la tele En los concursos Y demás ¿Vale? Y no me refiero A ninguno En concreto En particular ¿Vale? Me refiero a mucha gente Que no sirve Seguramente estaréis de acuerdo Conmigo La mayoría O sea Que hay gente Que sale en los concursos Que no valen Ni para vamos Ni 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 para echarles de comer aparte ¿Vale? O sea Literal Literal Si sabéis De algunos otros cantantes De De callejeros ¿Vale? Músicos callejeros Cantantes callejeros Cualquier cosa ¿Vale? Me lo dejáis aquí En comentarios Y Si veo que tienen Algo especial Hay que los meter en el canal ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo Que se haya entretenido De los cuatro que hemos visto ¿Qué cantante os parece Que lo ha hecho mejor? Dejádmelo en comentarios Los iré enumerando Uno por uno ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy Un besazo muy grande Recuerda suscribirte al canal Dale a la campanita Todas las notificaciones Y sobre todo Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este vídeo Y en esta reacción Un besazo muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero muchísimo Gracias por estar siempre Conmigo de la mano Chao Gracias por ver el vídeo